Esta categoría destaca experiencias significativas lideradas por mujeres en el ámbito educativo, tanto escolar como universitario. Y la ganadora es Zulema Vélez Madrid, del municipio de Urraba. Un fuerte aplauso por favor para ella. Y su placer, vamos a llamar a las semillas del futuro. Este año, las mujeres elegidas como Antioqueñas de Oro 2023 fueron aquellas que por sus acciones, gestión y compromiso impactan en la transformación, en favor de la equidad en sus comunidades y territorios. Con nuestras mujeres las queremos empoderadas, mujeres líderes, mujeres que sean capaces de mantener la familia. Tenemos un caso tan triste como el de Urraba, que ellas quedaron solitas y ahora tienen que ser el sustento de esas familias. Fueron más de 200 mujeres postuladas y el 22 de septiembre se entregaron los premios a las ganadoras, entre las cuales fue reconocida Zulema Vélez Madrid por el trabajo realizado en el municipio de Urraba a través de semillas del futuro y equidad de género para el empoderamiento femenino y el empalme generacional en la caficultura y las comunidades rurales de Antioquia. Los niños hacen un proyecto donde ven cómo mejorar su eficacia cafetera y trabajan a la par. Lo que queremos formar es líderes. Con nuestras mujeres queremos que ellas hagan parte de ese testigo social que tenemos y que puedan formar parte de esos comités municipales y departamentarios y que no tengan miedo de ser partícipe en toda nuestra sociedad.